para mí es un honor estar con ustedes, acá como mujeres, como ofrendedoras, sabemos que no hay excusas para no salir adelante, para no superarnos como mujeres, yo les doy la bienvenida y en nombre del alcalde, pues sean bienvenidos también, verdad, siéntense como en casa, aprendan, que aquí estamos para apoyarnos en todo. Espero aprender mucho, ya segundo año consecutivo ya saqué mi primer diploma en Cometología y espero ahora poder lograr este acrílico, pues está muy interesante. La mayoría tenemos hijos y pues no podemos salir a otros lugares a trabajar, pues en la casita hacemos nuestro changarrito ahí y pues nos echamos nuestro dinerito, pues ya lo comprobé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!